Estas son las imágenes del momento en que un individuo es detenido luego de ser frustrado el hurto que pretendía cometer en esta residencia del barrio Pueblo Nuevo. Aquí el barrio le falta mucha seguridad, sí, y mucha colaboración. Aquí los vecinos ven las cosas que están sucediendo, pero los vecinos no colaboran, sí. Y si uno colabora a un ladrón, uno se está encartando, porque uno es el que está pagando la vida y por eso no estoy dejando de coger los ladrones. Yo soy un manque de aquí del barrio que apoyo a que los ladrones no vengan acá. Mucho chirrete, mucho chirrete por acá y gente desconocida y se nos está metiendo a los barrios, se nos está metiendo por las puertas y nadie hace nada. Según los vecinos, la inseguridad ronda en este sector de la Comuna 2, especialmente por los robos que a diario allí se cometen. ¿Policía qué? Papi, la policía, le digo una cosa, no creo en la policía, que Dios me perdone que hable así. Prefiero que esté el ejército, el ejército es un berraco. Yo pagué servicio militar y a mí me parece, yo un día estuve allá diciéndole a mi coronel, cuando ahora hagan los partidos de alianza petrolera, que saque el ejército, porque el ejército sí se hace respetar. Más seguridad para Pueblo Nuevo. Para más seguridad para Pueblo Nuevo. Los otros queremos el barrio, queremos un alcalde nuevo, que sea que nos ayude el barrio. Los otros acá no somos ricos, no somos hijos de papi y mami, como dicen. Yo me rebusco la vida como sea. Ya se acabó las cometas, ahora toca trabajar lo que sea. El llamado a los vecinos del sector es una mayor presencia de las autoridades para frenar la ola de inseguridad.